No olvides que para no perderte los vídeos que más te gustan de mi canal, junto al botón de suscribirse tienes la campanita Si la pulsas y eliges recibir todas las notificaciones, recibirás al momento un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo ¡Gracias! ¡Uh! ¡Oh Dios, que mareo, tío! Menos mal que hemos escapado de la otra dimensión esa, ¿eh? Y pensaba que no podríamos Sí, yo pensaba que íbamos tener que hacer una segunda parte, pero al final no, ¿eh? Hemos conseguido salir por el portal Una pregunta, esto es la dimensión de Candy Crush, pero de caramelo de menta solo Pero que no es la de Candy Crush, la de Candy Crush la hemos dejado a otra ¿O no te has dado cuenta que hemos dicho, oye, de aquí nos vamos, que hoy no tengo ganas de dulce, que hoy no va a dar algo Oye, pues, este hotel me suena un montón, ¿eh? No sé de qué ahora mismo A mí no Pues yo sí sabría decirte ¿Tú sabes algo, Cic? ¿De esto? A ver, obviamente ese es el de Trivago ¿Cómo va a ser el de Trivago? No, ¿qué dices? Sí, es diferente Espera, 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 sí que puede ser, ¿eh? Pero parece como si no hubiera pasado nada en el hotel de Trivago Que no, Manu, que ese no es, que es distinto No sabiendo que es distinto Bueno, vamos a descubrirlo Es otro, pero es de Trivago Vamos a descubrirlo, a ver qué pasa Vamos a ver el manual Oye, este no sé que ya ha hecho famoso ahora en Twitter con una historia de contados sobre un hotel Sí, 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 sí Sí, 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 yo soy súper fan A ver qué dice Por favor, ayudadme Acabo de llegar desde el otro lado de la playa Hay un hotel idéntico a este Pero con cientos de sombras reproduciéndose muy rápido Ese es el de Trivago, seguro, el malo Sí, sí, sí Y creo Creo que me ha seguido una persona igual que yo Por favor Encontradle y averigual qué está pasando Yo estoy esperando un taxi para salir de este lugar Esto es justo lo que pasó a nos Ya ha llegado a su casa ahora mismo Pero una pregunta A lo mejor está huyendo de una tienda de espejos Y ve Manuel por todos lados Puede ser Lo que sí que sabemos es que todavía no sabemos el final de la historia A menos a la hora en la que estamos grabando esto Así que ya lo sabremos Manuel, vamos a descubrir Vamos a descubrir qué pasa en el hotel A ver Yo tengo todo el mundo de aquí Vamos a recepción a ver qué dice Porque creo que es la única persona que hay aquí en el hotel que yo vea Buas tarde Madre mía Hola Eres bajito, ¿eh? Eres bajito Voy por aquí Vamos a acercarnos por dentro Yo también voy por aquí, que no quepo ¿Es un bigote o es la boca? Si venís por lo loco que se ha dicho por Twitter Todo es mentira En fin Pasan cosas raras en este hotel Pero desde luego no hay clones Ninguna otra habitación 328 Ni tampoco otro hotel al otro lado de la playa ¿Deseáis algo más? Pues sí que hay un hotel al otro lado de la playa Que nosotros lo conocemos muy bien Pero bueno Sí, es verdad Pero la habitación es a la 328 ¿Queréis alquilar la habitación que acaba de quedar... Que acaba de abandonar este tío? ¡Aprenda a leer! Pues perfecto Así ganamos el doble por una habitación No pienso haceros rebajas ni por estar sin hacer Ahí llevas la llave Está en la tercera planta del hotel ¡Ok! ¡Tengo ya! ¡Gracias! Vale, ¿no da una llave cada uno? Claro Claro Pero escucha, escucha Si por ejemplo no salga la habitación y yo llevo la llave... Esto es lo último en hoteles ¿Llaves para todos? Sí, sí Yo pensaba que eran tarjetas, ¿eh? Pero no han dado llaves a lo antiguo Por eso digo, por eso digo Porque un hotel en planes inmodernos No están llaves que pesan más que una vaca en brazos Y no tarjetas de estas que hacen tío A saber, a saber, no tengo ni idea No tengo ni idea A ver Venga, venimos por aquí No, vamos a subir a la tercera planta Entonces, ¿por la escalera o qué? Sí, sí, que tenemos aquí en nuestra habitación Vale Tengo mucha gente aquí ¿Dónde vas, Morty? ¿Qué haces por allí? Es por aquí, por esta parte ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Cómo ha llegado tan rápido? ¿Qué ha llegado? ¿Cómo ha llegado tan rápido? No lo sé ¿Cómo ha llegado tan rápido ese tío? ¡Que vas a perder el taxi! A ver, Morty No te pongas en medio Que yo no veo ¡Hola! ¿Qué? ¿Cómo ha subido? Voy a dejarlo ahí Que está loco ¿Qué hiciste? ¡Hola! No pará de mirarnos Pero no hice nada No dejábamos, ¿no? Que está loco A mí me da mala opción Es un poco raro, tío Y hace piernas, ¿eh? Se ha dado prisa Madre mía Sí, hombre La verdad es que la historia del hotel No ha de estar muy cuerdo, ¿eh? Segunda planta Y en la tercera planta Por aquí, por aquí Tiene que ser por aquí Por esta parte A ver, hay que buscarlo en la habitación 328, ¿vale? A ver 301 Uno 302 Dos Tres 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 Cuatro Cinco Seis No es que nos va a dar para mirarlo aquí, ¿eh? Siete Trecientos La once La once Te miras la trece Este pasillo no es, ¿eh? Vale, no, no, este no es No, 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 esperad, esperad ¿Y si a lo mejor la habitación está oculta? ¿Cómo va a estar oculta? ¿Cómo va a estar oculta? ¿Cómo va a estar oculta? Está todo numerado Si está todo numerado ¿Os crees que hay clones pero en una habitación oculta en un hotel? 314, 315 Venga, venga, seguimos, seguimos, seguimos Dieciséis Está por aquí, está por aquí Miradme que tengo miedo Los huelos, los huelos La 320, 321 ¿Hueles en la habitación? Sí, claro Normal, la han dejado sin hacer Claro, todo es huele a cuco Sí, es verdad Pues anda que no hueles tú de lejos ¿No serás tú dar débil o algo de eso? Te estoy orando a ti No, dar débil escuchaba Que superhéroe huele de lejos Es esta, es esta, es esta Esta, venga, entremos, a ver qué pasa Hola 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 Buenas tardes Aquí no hay ningún otro clone ni nada de eso, ¿eh? Sí, sí, mirad chicos ¿Qué pasa? Mirad la piscina Es como la foto de la piscina que lo observaba ¿Cómo ha llegado tan rápido? Es verdad Va de un lado para otro pero muy rápido, ¿no? Hombre, si digo yo que ha hecho a Icardia Pues ahora sale unos largos, no sé Claro, claro Pero ¿por qué se quedan mirando hacia nosotros y quietos y no hacen nada? No sé, tengo miedo No quiero que me mire Me da mucho mal rollo, ¿eh? No quiero que me mire más Oye, en la historia de Twitter ponía que en la habitación habían dejado pistas Vamos a ver si encontramos algo Vale Pistas en el baño Yo creo que... ¡Uuuh! ¡Ahí están las pistas! ¡Ahí están las pistas! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Tomao estas pistas! ¡Chicos, chicos! Aquí hay un lápiz ¡Esto me huele mal! ¿Un lápiz? Sí, un lápiz, mirad No hay nada de... ¡Jajaja! ¡No paramos ahora, chicos! En la ducha, en la ducha ¡Nos ahogamos! ¡Nos ahogamos! ¡Abrir la puerta, por favor! ¡Que corre el aire! ¡¿Dónde vas, tío?! A ver, en el Twitter, en la historia de Twitter ponía que en el papel higiénico habían dejado pistas Sí, yo tengo un lápiz Papel, que no hay papel ¡Aquí, aquí hay papel higiénico! ¡Oh, hay papel higiénico! A ver, parece un libro pero igual a lo mejor en este hotel se limpia el culo con libros Pero bueno, a ver Es papel higiénico Pone, estás en peligro quédate otra y no es mío ella una en habitación lo ya no a broma la salvarte pero todavía ve solución tú tiene, puedes Eso era Yoda, ¿no? La verdad es que sí, ¿eh? ¿Qué significa esto? No lo sé Esto es todo desordenado Estás en peligro, quédate otra y no es mío ella una en habitación lo ya no a broma a salvar la salvarte pero todavía ve solución tú tiene, puedes ¿Cómo? Sí, 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 me he enterado, me he enterado, gracias ¿Sí? Estás en peligro, quédate en la otra habitación todavía tiene... todavía puedes salvarte o algo así, ¿no? ¿En serio? No, 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 no ¿Qué dice? Dice, mira, atento, dice Ella es una mujer de mucho peligro quédate con ella ¿Eh? ¿Dónde dice mucho? Ahí, ahí, eso Vamos a mi habitación Esta otherwise La brothers está inventando palabras oye ¡¿¡¡¡EIGH QUI ESTÁI DELANTE! ¡E! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Corred, corre! pero bueno ha dejado al hombre que no me dejes atrás por favor esta parado cosa muy rara en este hotel eh y mira que es este tribago y ahi ha pasado cosas raras imagínate yo he dado muchísimo miedo de verdad a esta gente corred, corred, no pare, no pare Tina no me dejes atrás por favor como ha llegado hasta ahí de rápido y estaba volando siiii, siiii, siiii dios mio, siiii corre, no te quedes atrás no estaba corro en ningún sitio ni nada no? no? uy que me, que me choco la mano venga, venga, bajadme vamonos de toteliad, vamonos de toteliad pero que tampoco corro tanto como el venga, venga, rapido, rapido ahhh oye, 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 que me estan tomando flato eh venga, vamos rapido, rapido sigamos es el hombre alto de la historia tambien espera, espera, espera a lo mejor es el bueno, a lo mejor es el bueno como va a ser el bueno? si era el que estaba en la habitación revolviéndole las cosas y todo que dice, que dice chicos, que dice? no debería ir, desconocimiento, salir va a provocar de aquí, agujero la caída, dimensión, agujero, devolver dimensión gusano, ya! madre mía, gusano, que le pasa hombre, ahhh, salir se ha hecho el día? se ha hecho el día? se ha hecho el día? a salir por la puerta? que guay es un poco raro, pero... porque pasan tantas cosas tantas no, no entiendo oye, ahi hay un portal, ahi hay un portal vamos de aquí, vamos de aquí nos vamos a casa, de verdad, yo ya no aguanto aquí yo no quiero saber nada, me llevo la llave del hotel me llevo papel higiénico, me da igual me lo llevo todo, espera, eh, estoy otra vez estoy otra vez espera, espera, espera que pasa? hay que pensar bien es un poco raro, vamos a acercarnos a hablar con el sin más? si tenemos que pasar para ir al portal es que de otra manera no hay vale, ehh, pues que vaya uno que vaya uno, que vaya uno le rushamos, le rushamos, por detrás ehh, se ha ido de noche otra vez porque se ha ido de noche? ostras tío, que miedo de verdad manu, que le pasa en los ojos? por que seguís aquí? marchar, no queréis mataros entonces yo tengo que ahhh ahhh tienes sombras, tienes sombras tienes sombras a por el a por el y por la sombra, matadle oh dios mio no van a matar la sombra, eh ir a por el, esta huyendo a por el, a por el 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 a por el a por el a por el oye, sigue por aquí no te escuchaba hablar en todo el video a por el, a por el a por el a por el, a por el a por el, a por el a por el, a por el se ha teleportado, se ha teleportado hubo ha sido normal que fuera tan rápido si no me, yo no voy a nadando que mi clue le mapas no veo nada con la sombra no veo nada con esta sombra nooo.. no, no si no te mueres ¿por que no te pure? porque no te mueres porque no te mueres porque no te mueres es el que pobrea las sombras eh si 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 vamos la 360 voy ayudando con las sombras vale vale haz que una sombra te persiga haz que una sombra te persiga así no pone más ven 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 no más sombras vamos yo te ayudo lo que nos ha costado acabar con este hombre escucha una cosa pero este no es el final de la historia no al final de la historia no ha acabado pero que quieras saber el final de la historia va a tener que irse a twitter a terminarla eh bueno pues yo no me voy a quedar a comprobarlo yo me voy a casa al portal bicho pero que haces no me ha matado a me ha pegado a mi perdon perdon tine asesine eres mala persona vale 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 a casa seguro si claro de donde hemos venido de casa para que la gente no lo ha visto vamos vamos 3 2 1 y a a a a